¡Nos vemos a Natalia muy rara! ¡Sospecho que Natalia está hablando con otro chico que no asarta! ¡Ya le está hablando por teléfono! Pues que bien, sí. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Es que no me he hecho llamar a Pedro, eh. Que no vea quién. Sí, te va bien, quedamos, ¿eh, José? ¿Cómo que José? ¿Qué José? ¿Qué José? No, no, no. ¿Cómo José hablas? José, José, ¿eh? José, con un amigo. Un momento. Mi amiga, Josefa. Josefa, sí, venga. Josefa, sí. Sí, claro, le da una hora un fal. No le pones un fal por la cara, ¿no? No, porque es tu amigo, porque es un chico, no una chica. Mi figura es José, entonces... ¡No, no, no, no me vengas con cosas raras! Que es una chica, ¿no? Un chico. Venga, no, ya mentirosa, venga aquí, va conmigo. Mentirosa, mentirosa, que es una chica. ¡Pustera! Claro, es que yo estoy super rayado y es que no tengo ni idea de qué es lo que hacer. Tenemos que descubrirlo todo. Lo que deberías de hacer es encerrarte en la habitación con ella y pedirle amablemente el móvil para poder revisarlo todo. Claro, te hará harta. Y lo más importante es que sea muy cariño. No, 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 cariñoso de qué, no. Hay que quitarle el móvil y coger el móvil. Mirale el teléfono y probarlo. Sí, hay que luego tenerlo. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no va a bella. Si tiene que ir tranquilo y hablar de mí con ellas, no pues no le va a dejar. Sí, yo creo que mejor vamos a hacer eso de momento. Másimos como que dos esta al final del vídeo para dos. Si Natalia, me está mintiendo. ¿Me está mintiendo? A este último segundo que daos. Y suscribiros. Voy a hacerlo lo que ha dicho, que yo me pongo una sonrisa falsa y me pongo super amable, aunque no asienta eso. Os voy a decir lo que va a pasar Natalia no le va a dar el teléfono Porque obviamente si está hablando con otro chico Que no es harta, no se lo va a dar Porque no es nada bueno lo que le quiera decir harta seguramente Le va a explicar una cosa que es totalmente mentira Harta como siempre Se lo va a creer, va a venir y va a decir que no pasa nada Que todo está bien, que solo era un amigo Pues sí, seguro Esos son amigos, seguro que es su amigo Y está hablando con él como tú quieres amigos también Cuando sospechas de alguien tienes que saber Esa persona, porque si sospechas De alguien quiere decir Hola Natalia, que tal Como estás, abrazo De buenos días ¿Me puedes dar un beso o ya no me lo vas a poder dar Porque estás hablando con José ¿Qué José? Si es una amiga Como una amiga se va a llamar José Se llama José Fa ¿Quién es José Fa? Es una amiga mía del baile Es una amiga tuya del baile Sí ¿Y por qué la llamas José si se llama José Fa? Porque, a ver, a ver Yo no le digo, Guillo, ¿sabes? O Guillo o G Porque a ella le gusta que le llamamos José Porque la asignación, ¿sabes? Como yo Nat Natalia Nat Yo no te llamo Nati Te llamo Natalia Y es normal que tú quieras que te llame Nati Porque básicamente Pero eres una chica Pero no entiendo como una chica dice José Porque es una broma que tenemos ella y yo Es que no lo logro entender Seguro 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 Estás viendo Esta No sé No, no, no No es un amigo Yo que sea A lo mejor es tu mejor amigo Y tienes un poco de vergüenza de decírmelo Que es normal, ¿sabes? No Como que tienes vergüenza de presentármelo O lo que sea No, no Es una amiga Vale, a ver Te puedes calmar y pensar un poco Que no pasará nada Ahora te irá a hablar con ella Y le va a contar todo Y se voy a contar todo de mentira, ¿verdad? Porque todo lo que dice es mentira Que no A ver, Ari, tranquilízate Que no pasa nada Que aunque Natalia está un poco rara Pues no pasa nada Pero que no ves Que lleva aprovechándose de alta dos semanas Que no se está aprovechando de nada Que son novios, ¿entiendes? Otra vez Tu padre tiene novia Otra vez Madre mía, Abril Tú tampoco lo entiendes Ari, cálmate Que seguro que no es eso No, no, no De verdad, Arta Te estás enparanoyando Que no es ningún chico ni nada Que es una amiga No confías en mí A la guacha loca Me siente en la boca Ahora voy a hablar con Ari Qué raro Acaba de tener una conversación un poquito rara Con Arta Está muy raro Desde que le he dicho que es José Está como en paranoia O se piensa que es un chico Pero bueno No pasa nada Porque tenemos aquí la super agenda Y el super libro de Arta Porque ya han salido a la venta Y le va a hacer muchísima ilusión a Ari Y quiero ver su reacción Porque ella no sabe absolutamente nada Y quedaros hasta el final del vídeo Para ver su reacción Sí, seguro que es eso Seguro que es eso Mira, mira Por ahí viene Arta Mira Mira, aquí no pasa nada A ver, no me ha dado el teléfono Me ha puesto mil excusas Es que os lo he dicho Os lo he dicho o no os lo he dicho Lo he dicho o no os lo he dicho Si no te lo quiere dar Es porque algo está ocultando Porque no tiene ningún problema No pasa nada Que tenga un amigo y ya está Que no, que no Que se está aprovechando de Arta Que le está poniendo mil excusas Hasta Arta lo dice Y vosotros no lo queréis Y de reconocer De verdad, madre A ver, sí que es verdad Sí que es verdad que ha sido un poco extraño Todos así Hombre, claro que es extraño No mal A ver, yo lo que haría es que ahora coja y vaya a Abril Que es como su amiga Porque tú vas a explotar y le vas a decir de todo Así que vaya a Abril tranquilamente Y intentes sacar algo de información No, sacar información no Natalia, oye, estás hablando con otro chico Que no es chata Dame el número O a tomar por culo de casa Vale, vale, Ari Tranquila, vale No me hace, tampoco hace falta que diga Estas palabras malas Vale, Abril, ¿puedes venir un segundo conmigo? Vale Vale, pues ver Vale, tú lo que tienes que hacer Es ir súper manja con Natalia Pues sí, ya lo soy Ya lo sé Pero como eres tu amiga Ella te va a decir la verdad de todo Te va a enseñar todo Tú dices que decir No, yo no hice nada Pero va, cuéntamelo Confía en mí Que esta proeza no sé Yo te recomiendo que la dijes de verdad Vale, pero tampoco hace falta Sacar conclusiones tan temprano, ¿sabes? Temprano O sea, que va a pasar igualmente, ¿verdad? Pues mejor que lo hagas pronto Antes que tarde No, que no va a pasar nada Mejor que sobre Que falte tiempo Que vamos a estar juntos Para siempre Y vamos a hacer una familia Pero ¿para qué va a gastar el tiempo Con esa persona? Porque No lo entiendo Pero si está pasando esto Y la quieres Quiere decir que ella no te queda Pero tú la quieres No, pero No sé Alguna explicación tiene que haber Ari Y ya está Da igual Dejalo 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 Porque siempre miente Dejalo Porque a lo mejor Con Artur tiene un poco de vergüenza Porque es un novio Y es de pocos días Entonces Pues no sé Yo sé el 100% Que no está haciendo nada Con otro chico Lo único que a lo mejor De un amigo Y le avergüenza de decirselo O lo que sea Además que Ari es así Siempre se pone así Que no creo que le pase nada Tampoco a Natalia Si va a Arriba a explotar Así que eso Tienes que ir tú Tranquilizarla Y ser su amiga Preparada Preparada Pues tira Voy, voy ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ya he mandado a Marioneta? Sí, Marioneta La he enviado a ella a hablar Porque si vas tú La vas a liar un montón El muñeco Que manejas con un palo ¿Te parece bonito? Pues no ¿Qué es hablar bien ya una vez? ¿Qué es la novia de tu padre? Pues la novia de tu padre Está hablando con otra persona Y seguramente le está engañando Que será un amigo Es una interesada Que será un amigo Mira, abril seguro Un amigo para que si tiene harta Mira, abril seguro Que va a sacar información Porque es su amiga Tú estás loco Qué macabra ¿Qué me ha dicho? Primero ha dicho José Y luego ha dicho no Josefa Eh, Josefa Pues como se llama mi abuela ¿Y qué pasa? Tu abuela Pero no tu abuelo Que es un chico Bueno, que no pasa nada A ver, a ver, a ver Tranquila, tranquila O sea, si es verdad Que está pasando algo muy raro Pero y Natalia ha dicho una cosa Que no, que no concuerda mucho Con lo de Josefa Pues no Porque te está engañando ¡Ya, almate! ¡Hola, Natalia! ¡Ay! ¿Qué tal? Bueno, a ver Un poco rayada Porque están todos muy raros Bueno, a ver Es normal, ¿no? Pues lo que habías dicho antes De quedar Pero es que yo Que yo no estoy quedando con nadie ¿Seguro? Ni estoy hablando con nadie Segurísimo ¿Y quién era ese tal José? Que otra vez Que no, que no, que no, que no Que os habéis confundido Que no Que es una amiga Que se llama José Ah Fa Todo el mundo le llama a José Porque, bueno, no le gusta Que le llamen José Fa Porque es muy largo Entonces, pues, me llamo José Te noto un poco nerviosa, Natalia No, pero ¿qué dice? Pero si yo estoy muy tranquila Pero antes, Ari Tenemos una sorpresa para ti Cierra los ojitos Cierra los ojitos Bueno, deciros que Ari Ya está más o menos bien ¿Verdad? De la operación Y de todas las cosas Sí Solo que a veces Cuando me da un golpe O a veces Cuando me tiro mucho para el lado Pues como que Me molesta Me da un poco Tampoco le hemos querido Dar mucho bombo en los vídeos Pues para que todo siga Absolutamente igual Que tampoco os preocupéis Básicamente Pero, Ari Hoy tenemos una sorpresa Que llevamos guardándola Dos semanas Para este súper mega de momento Y es que, Ari ¿Qué día es hoy? 13 de julio Vale ¿Y qué es lo que pasa El 13 de julio Aparte del cumple de Adrián? Todo el mundo Felicitarle Ya he cumplido Cinco añazos Hace cinco años Cinco primeros años De vida Cierra los ojos Vale, vale Y es que básicamente Que me estás tapando la frente Guille Estas dos Usted ya sabe cosas Es que ya han salido por fin Y Ari tiene muchísimas ganas Porque esto No tiene ni idea Que ha salido Que ha salido Uy, te ponéis absolutamente Todas las librerías disponibles Y esto a Ari le va a encantar Sobre todo Porque hay una súper palatina Hasta final Y en este libro También le va a encantar Vamos a presentarle primero esto Y después esto Te doy la vuelta Vale, Ari Date la vuelta En tres Dos Uno Y ya ¡Pum! ¡Nuevo libro, tío! ¡Adiós! ¡Nuevo libro! ¡Artarán Tsunami Máximo! ¡Bámonos! 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 Ha salido hoy por fin Ari El cuarto libro Seguimos con las Absolutamente Todos estos libros Son a continuación Espectacular Pasan cosas Super mega ultra cholas Ari ¡Guay, no? Espero que te lo leas, eh Sí, porque yo Aparte de que es verano Y si necesita leer Y estudiar Porque como ya no haces cole Pues me voy a hacer ¡Ahí está! Me está haciendo Los perros O sea Es que leer libros En verano Es la típica cosa Que absolutamente Todos hemos hecho Cuando éramos más pequeños Para hacer en la pelota A nuestros padres ¡Hombre sí lo hemos hecho! Claro, me sirve mucho Para hacer en la pelota A nuestros padres Y entonces Lo que eres mucho Y te lo que quieres Efectivamente Básicamente Pues para que a los padres Le compremos Muchas más cosas ¡Aaah! ¡Buenos niños! Aquí los padres Ey, ya lo sé Sé que estáis viendo esto Sé que estáis ahí Es un libro perfecto Para el verano Son adentrolas súper chulas Los dibujos están Absolutamente a todo color Es perfecto 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 para leer O sea Es una espectacularidad Me encanta Me encanta Me encanta Seguimos siendo El autor número uno Porque más de 200.000 niños Ya leéis Con toda la Maxi Boss Squad Así que lo traéis Es La primera Y es Seguimos El autor número uno En la Amazon Muchísimas gracias Son absolutamente Todas las librerías Más cercanas De vuestra casa Pero, Ani ¿Por qué no te levantas La silla? No, porque yo estoy bien aquí Mira, ¿ves? ¡Uuuu! Sí Estoy súper normal Puedes levantarnos O sea Y yo aquí de pie No sé No, como que el sofá Hoy está Muy Muy sofá Pero, ¿qué dices? Eres tú la rara ¿Qué estás diciendo? ¿Qué va? Está sobretotada Sí, está Está súper nerviosa ¿Qué te pasa, Natalia? Que ya A mí no me pasa nada Yo No apunto nada No tienes que hacer Deberes Ni nada No, Natalia Supo Saca alcohol ¿Sabes? Que se hace mucho Bueno, a veces va bien un repaso ¿No? En verano Para Pero que no tengo que hacer deberes ¿Sabes? Ya, ya Bueno, pues yo Estoy muy tranquila Tranquila ¿Por qué? Porque yo estoy muy normal Yo es que Bueno, yo quiero mucho a Arta Yo, claro Yo estoy enamorada Pues, obvio Es que acaso parece que no estoy enamorada de él No, no No, para nada Estoy todo el día Arta Bueno, Natalia No solo venía a saber cómo estaba Sí Ya, ya Pues yo estoy estupenda Adiós Adiós Buah, madre mía La nota súper nerviosa Si lo tenemos que decir ya A los chicos para que lo sepan La segunda sorpresa para ti Ari Creo que es una cosa que te va a encantar Sobre todo Porque es súper útil para el cole Perfecto, mejor Es muy, pero que muy, muy, muy útil De verdad Así que 3, 2, 1 Abre los ojos ¡Chachán! No, te creo que es una agenda ¡Este es una agenda! Es una súper agenda ¡Hala! No, no, no Una agenda Sí, hemos sacado una maldita agenda Súper guapa Y mira, de hecho Ves a buscar el día de tu cumpleaños A ver ¡Está tu cumpleaños! ¡Fundado! ¡Mira! Mira, y el de guía aquí también ¡El de guía también! Y aquí Y tres, muchas Pero que muchísimas, muchísimas Muchísimas más sorpresas Con la agenda De más, Ari Por el frente de la agenda Hay unas cosas súper, súper chulas Y son que vienen gratis ¡Pegantinas! ¡Cuánto páginas enteras de pegantinas! Mira Que si tartas Que si top Que si recuerda Que si arte Que si los logos Que si regalos Que Ari Esta agenda Es perfecta para ti Así que voy a comprar Tanto la agenda Como el libro Porque estoy 100% seguro Que se va a agotar todo Súper rápido Porque en las agendas Aunque estemos un poco lejos De septiembre Que es cuando empieza el cole Pues se van a agotar muy rápido Y os vais a quedar sin ¡Este es perfecto! ¡Ir a conseguirlo! ¡Sí, conseguílo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vais a ficar! ¿Qué pasa? Bueno, pues le he estado preguntando eso a Natalia Y la verdad que... Bueno, hasta un... ¡Que me lo voy a venir! ¡Ah, ya me lo he dicho nada! ¡A ver, callaros! Escuchadme Hasta el final del vídeo Que damos hasta el final del vídeo Que damos hasta el final del vídeo ¡Ah, ya, ya, ya! Bueno, pues... Se ha negado todo lo que está... ¡Ves! Estaba bastante nerviosa ¡Ves! Te lo he dicho Si está nerviosa es porque está ocultando algo Y seguramente le está engañando a Arta Y seguramente ella lo que era Arta Y seguramente está por su dinero Y está por... Que no ha acabado No ha acabado Están todos los ratos con ella Porque él, ella, ella ¿Para qué quieres andar con los chicos Si estás con Arta, eh? Dime, dime No, porque no hay ninguna Al tipo de necesidad Ya, 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 ya No Ahora voy a coger Y voy a ir yo a hablar con ella ¿Vale? Tú vas a ser la última ¿Por qué? Porque no te callas No te callas Pues no, no me callo Porque tengo argumentos No, voy a ir yo a hablar con ella Que a mí tú me dices toda la verdad Porque le caigo súper bien Me voy a ir hablando con ella Y vamos a ver Todos que no pasa nada Que le habrá pasado una tontería Y ya está Que no le está poniendo los cuernos Ni está con otro ni nada Mira, verás Que todo el mundo va a ir Y cuando vaya yo Me lo va a decir Porque yo la voy a obligar Venga Os quedáis aquí Y me voy a hablar con ella Que voy a hablar yo Tú vas a ser la última Estás muy nerviosa No os quiero escuchar Tú también has venido gritando Entendido No os quiero escuchar Hombre, porque quería deciros Vale, pues yo también No os quiero decir Porque también os lo quiero decir No entendiendo absolutamente nada Este maldito Bueno Ahí está Natalia Así que vamos a intentar Hablar con ella Así que sígueme ¡Hombre! Natalia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh ¿Qué haces? Venga bien Venga bien Ya, ya, ya A ver Natalia ¿Qué te pasa? Estoy harta No creo que lo he dicho Vete que todo el mundo Me esté preguntando Que si me hablo con otro Que si Ari Que si Abril Que si harta Que pesados Que pesados De verdad estoy cansada De dar explicaciones A ver Es que la verdad Que es que ha salido el rumor Este que estás hablando Con otro chico Y pues estamos un poco Preocupados todos Y al final Harta es mi amigo Y tengo que saber Esa información ¿Qué es Josefa? Eh Natalia no sé Josefa me parece un nombre Bastante 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 raro Esto sí que eres raro En vez de esperar a Ligge Yo como buena persona que soy Y como bien Que doy consejos Tendrías que actuar ya Sí, ¿qué hago? Robar el móvil ¿Qué que dices Ari? ¿Cómo le voy a robar el teléfono? A ver A ver, a ver A ver O sea, no puedo robarle el teléfono a Natalia Es mi novia Bueno, y ella tampoco puede hablar con otra persona Con otro chico que no seas tú O a lo mejor tener una relación muy amorosa Como amigo entre comillas Porque no es amigo Pero si es que tú no sabes A lo mejor está hablando hasta con su prima ¿Y por qué queremos saber tantas cosas? Pues porque su prima Y la mítica excusa La excusa de Estoy hablando con mi madre Y luego coges el teléfono Porque ponía Mamá Corazones, corazones, corazones Y era José ¿Qué me estás contando Ari? No entiendo nada, tío No sé Natalia Yo solo te voy a hacer una pregunta ¿Es que tú también desconfías? Bueno, yo es que Lo he dicho Y al final por mi amigo Pues tengo que saber todo Ah, por tu amigo ¿Y tú y yo no somos amigos? Sí Ah Pero Él pues lo conoció desde hace más Natalia Yo a ti te conozco desde hace poco Y a lo mejor pues nos estás engañando Y no lo sabemos Porque no te acabamos de conocer Sí O porque te doy miedo No, no me das miedo Tranquila que no me das miedo Ni tú ni nadie Yo solo te voy a hacer una pregunta ¿Tú amas a Marta? Sí o no O sea, estoy muy, muy cansada De tener que responder a lo mismo Dar explicaciones De lo mismo ¿Respondes sí o no? Pues claro Pues claro Pues que al final No voy a dar una hostia Te estás poniendo muy nerviosa, ¿no? No Sí ¿Qué va? Claro, claro ¿Qué dices? Vale, Natalia Natalia, ya con esto yo creo que ya tengo ¿Qué? Porque no me dejas ver el móvil ¿O sí que me vas a dejar así? Es que yo no te tengo por qué dejar el móvil Ya Porque es mi privacidad Igual que yo no te voy a pedir nada Vale ¿Y una foto de Josefa me podrías enseñar? No ¿No? No ¿Por qué? Pues porque no tengo su permiso ¿Ah, no? No Bueno, Natalia, aquí ya está Si no me vas a enseñar ninguna foto de Josefa Madre, yo no tengo que enseñar nada Pues vale No, tú tranquila, tú tranquila Muy bien Mejor hay gente en la casa que se cansa de ti Pues hala, que te vaya bien Que te vaya a ti muy bien, Natalia Adiós Se está hablando con otro seguro Ah, hasta tú no te enteras de nada, tío Cinco Tenemos noticias ¿Cuáles son las noticias? A ver, tengo una buena y una mala Así que por cualquier es que empiece Por la buena La buena es que te ama, te ama Te amo, lo amo Bien ¿Y la mala? La mala es que... Creo que es falsa Hoy me he dicho Hoy me he dicho no La pura alimentar Me he mojado Calmate, calmate Calmate, vale Venga, chicos, ya está Calma, calma No creo que sea falso Como vosotros dos sois unos chicos tan inútiles De verdad que yo lo hago yo con Abri Porque sois estúpidos ¿Tira? ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Tira para ahí Y que has tirado Tira ¿Pero ahí? ¿Qué pasa? A mí, ¿qué te tengo que decir? No sé qué es lo que van a hacer Pero la verdad es que estas dos Me da bastante miedo Sobre todo a Ari Que se le está crepando un poco la cabeza Vale, Alta Yo de hecho he visto muy, creo que muy, muy nerviosa a Natalia Porque le he contado, le he dicho Bueno, no te preocupes, bro Que aquí 100% se está chill Máximusquad que ahora se está al final del vídeo Suscribiros al canal Dale un pedazo al like Esto es totalmente gratis Y bueno, yo voy a seguir estando animado Y a ver qué es lo que pasa Porque no me hace mucha gracia la situación Vale, abri, 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 abri Vale, vale, vale A ver Que tanta fría esta arena A ver Hay que descubrir que necesitar José Sí Porque no va a ver claro Si es José o José Vale, sí, eso ya lo sabía ¿Y qué quieres hacer? Hay que robarle el móvil Hay que hacer algo Porque es que de verdad Que me estoy poniendo nerviosa Lo que hay es lo que hay A Arta no le gusta Y me parece mal Entonces Hay que preguntarle A ver cómo se pone Y luego robarle el móvil Y hacer alguna estrategia A ver Es que no queda otra opción La verdad Pero sí Hombre, claro que no queda otra opción Hay que ir en sigilo Bueno, que sí que hay que robarle el móvil Hay que robarle Información también Natalia ha salido justamente por ahí Por donde yo Y es que no ha dicho nada O sea, se ha ido por la cara Y está ahí abajo Yo no sé qué hace abajo Así que vamos a ver qué hace Porque yo sospecho mucho Con los de la vista encima Sí, bueno Sí, claro Se ha ido para allá, ¿no? Se ha ido para allá Pero qué raro que se vaya a estas horas Ya, además sin avisar Sí, por la tarde Claro Arta es novio Y pues le diría todo en verdad Se va aquí A ver Voy, voy, voy Ya se va a ser escondida Sí, sí, se va escondida Además bien Dale las cosas Mira, pero se va para que nadie la vea O sea, claro Es que... Además que estaba hablando con... Seguramente sí Como se llama Con el José Sí José 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 ¿Qué? ¿A ver tú que eres más pequeña? Ah, encima yo A ver No, ha sido tu idea No, no, es tu delante A ver, a ver Sí, aquí yo siempre lloro de amante Ah, vale, pasa esto Pasa Mami, tú pa Ya, déjate de dontería Oye, esto te ha parado Voy a grabar por si acaso, Dalia Tú graba y si hay alguien luego se lo enseñas a Arta Claro Para mandarse a Arta por si acaso Dalia, grábalo todo, ¿eh? ¿Con quién está? No sé quién es, tío No te puedo creer No No ¿Quién es ese? A ver, quién es ese No te puedo creer Hay que enseñárselo a Arta Si yo le enseño esto, Arta se hunde Ya, pero hay que... ¿Cómo le puedo decir eso? Pero sí que si le tenemos que enseñar Madre mía, madre mía Abre, abre, abre Lo que acaban de hacer, tío Madre mía Debe estar Chicos, yo voy a despedirlo por aquí Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué se va a hacer No sé, no sé Vosotros ponerme en los comentarios Yo no sé si enseñárselo a Arta o no Así que por favor Denme un pedazo de like Suscribiros Y ponerme por favor en comentarios ¿Qué podemos hacer? Sí, sí, lo decimos Así que como siempre dice Arta Vive al máximo